Pero ahí no termina la cosa. Alex Kase tomó el atrevimiento de hablar sobre las partes íntimas de Gaby Espino. ¿Miguel te habló mal de Gaby Espino en algún momento? Muchas veces. Si lo digo, va a quedar. Él me confesó que él estuvo con ella por simplemente hacerme sentir mal a mí. O sea, prácticamente la usó. Él prácticamente la usó que le costaba estar con ella íntimamente, que ella siempre lo buscaba y a él le costaba criticando sus partes íntimas. ¿Qué dijo Miguel? ¿Qué dijo Miguel de Gaby? Criticando sus partes íntimas, que no le gustaban y que lo tenía de alguna manera, que no era agradable estar allí. Según Alex Kase no quiere hablar, pero dice más de la cuenta. Porque dejó muy claro que Miguel se expresaba bastante mal de Gaby y aparte de eso que Gaby tenía algo en sus partes íntimas que no le agradaba a Miguel y eso es bastante fuerte. Entonces al final de todo ya termina la entrevista con esto. Yo soy una dama y yo no quiero caer en el mismo. Mismo ni... Mismo ni...